Retomo el video en el que me quedé. De todas formas, buena familia, espero que todo les vaya bien. Acabo de hacer un video que me quedé aquí, que iba pasando al pasar por el puente, pero se me acabó la batería de la cámara. Entonces bueno, ya por acá hemos pasado otras veces. Vamos a tratar de apurar un poco porque si se fijan, mira esto. Que genial. Va a llover bastante, va a llover. Aquello que se ve allá, ven, es agua cayendo ya. Me refiero a eso que está ahí. Eso es agua cayendo. Así que ojalá y no me moje. El puente, el rellito como está. Un arroyo prácticamente. Esto es lo que une Villanueva 1 con Villanueva la vieja. Es aquella, esta ya. El puente si te sujetas de aquí. Mira cómo está eso. Así que por gusto. Cuidado con los huecos, con mil cosas. Pero bueno, es lo que comunique eso para acá. Estos contenedores, que menos mal que he visto unos cuantos contenedores de basura por acá. Se añade que alguien se está haciendo cargo de eso. Voy a tratar de apurarme un poquito. Estoy viendo si consigo un estabilizador de imagen. Para... Para mejorar un poco el movimiento... De la cámara. ¡Viva! ¡Viva! Palomares Un palomar arriba Los perros detrás del panadero ¿Ven? ¡Hasta caballo! ¡Caballo esto! Esos edificios son nuevos entre comillas Pero bueno Se están construyendo más ahí Vamos a ver por la parte del organopónico para acá atrás El puesto de basura ahí Acá miren O está en la basura donde le da la gana Eso no tiene justificación Que esté toda esa basura ahí A ver por acá Que toda esa basura esté ahí Y el contenedor esté al lado Ahí si no hay casualidad Vamos a ver Aquí se ve Ese es el organopónico de Villanueva Ahí está ¿Ven? Un señor trabajando ahí Pero bueno, allá se ve Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Esa es la entrada allí de los organopónicos Aquella que está allí ¿Ven? ¿Ven? Estas casas las han hecho nuevas Estas casas las han hecho nuevas O bueno, nuevas Para mí Ya no he cogido por aquí ¿Ven? Yo siempre cojo por el otro lado de Villanueva Yo siempre cojo por el otro lado de Villanueva En ocasiones paso por acá En la mayoría de las veces Después por el otro lado Negocios locales Detergente 460 pesos La bolsita Perrito que lindo de arriba Una tercera Una cuarta Un poquito para dentro Lo de arriba Por allá Y jugó el 75 Y me jugó el... Bache Que se tire Que se tiren Que se tiren todos los que vengan Seguimos acá A ver Sin comentarios No iba a parar el video porque como ando con la cámara si lo paro Tengo que entonces empezar a hacer otro y tengo que editarlo Y recuerden que no tengo mucho tiempo para estar editando Allá hay ciruelas Hay ciruelas Hay ciruelas Vamos allá Y aquí salimos Yo normalmente cojo por allá Por aquello que está allá Ven aquel tanque Yo digo contenedor Aquello de basura Yo normalmente cojo por esa calle de allá Que está ese tramo allá de Villanueva Hoy fue que vine por acá Ahí siempre cojo por allá Aquello que se ve La loma de la cruma Una bonita vista de la loma de la cruz de aquí Esa es la escalinata Ven Y esto para acá Todo esto para acá Es Ya Villanueva Es decir Lo que es la fábrica que se arrolla Esta acá es la primera de Villanueva Vale Vale Esa es la primera de Villanueva Esa es la primera de Villanueva Esa es la primera de Villanueva A ver a los niños cuando ven un avión Esa es Bueno Clásico de Cuba Estaban viendo una bolondrina y pensaban que era un halcón A ver, el basurero, ya se ha vuelto basurero o no, no era basurero, pero bueno Y vamos a ir, a ver, de aquí, hasta allá, ven, completo todo eso hasta allá Hasta el primer edificio de Villanueva Allí es lo que vendría siendo el área de carnaval, en la tarima, el área de carnaval Y esa es la primera calle de Villanueva Entonces vamos a dar el video hasta por acá Que Dios les bendiga más y hasta otro video Chau chau